Cuando no estás me faltas como si me faltara un brazo Daría un brazo por no sentir esta falta Daría un brazo pero no el brazo con el que escribo El brazo con el que escribo no se lo doy a nadie Si me deshiciera de ese brazo moriría atragantada Este brazo es el que aprieta mi vientre El que hunde su mano en mi garganta para que las palabras salgan Porque mi brazo sabe que las palabras son como trozos de carne quematora Si no tuviera este brazo tampoco podría hablar Porque este brazo es mi lengua Con este brazo puedo decir lo que la lengua se calla Podrían cortarme la lengua pero no el brazo Por eso no siento ningún miedo cuando tengo la lengua dentro de tu boca Porque aunque la arrancaras me quedaría este brazo Con este brazo me sostengo Con este brazo lucho cada día Cuando me pierdo es este brazo quien me encuentra Cuando me desespero es este brazo quien me calma Este brazo es mi memoria Este brazo es quien me saca flote Quien jala de mi, quien me aturde para arrastrarme hasta la orilla Este brazo se compadece de mi más que nadie Me saca el agua que he tragado Me golpea el corazón para que ande Si no fuera por este brazo no se que sería de mi Por eso sigo mi brazo Porque este brazo es capaz de encontrar lo que yo no hallo Por eso es él quien escribe Porque si escribiera yo no encontraría las palabras necesarias En cambio este brazo es exacto Porque este brazo sabe que si no soy capaz de resistir Que si me agoto de ver todo el tiempo lo mismo Que si me canso de escuchar las mismas palabras idiotas Que si me harto de ver a la misma gente como en un cinematógrafo de barrio Que si me aburre ver con mis ojos Sus ojos pagias desesperados de fama De una fama gris de estrella de cinematógrafo de barrio Porque mis ojos se cansan de ver tanto todo igual repetido Mis ojos se atan tanto que se harían sal Si vieran que algo nuevo pasara Porque esta ciudad se detuvo antes que llegáramos yo y mi brazo Esta ciudad sombría ya no se desempaña Esta ciudad es inalterable Esta ciudad quise ser rubia Esta ciudad quise ser beber whisky cuando se muere de hambre Y si este brazo no fuera fuerte Nos habrían arrancado medio pedazo Pero mi brazo nada de esto lo derrumba Porque mi brazo es ciego Mi brazo es sordo Mi brazo solo escucha la sangre de él Sabe que cuando no dé más Deberá tomar la encuñadura y rajar la muñeca de mi otro brazo Sabe que aunque son pares solo él puede hacerlo Sabe que será el último en abandonarlo Como sabe también que será capaz de dejar de escribir Porque escribir daña a veces Mi brazo sabe que escribir daña porque es el que me escribe Cuando mi brazo escribe sabe que está doliendo, quemando Sabe que me revuelvo toda Por eso mi brazo dejaría cualquier cosa para calmarme Es este brazo quien te olvida, no yo Porque mi brazo sabe que estando juntos Somos capaces de resistir tus faltas Que podemos trazar tu recuerdo En cambio si me faltara este brazo Que me quedaría muda, me quedaría postrada No podría resistir, no podría Por eso no te doy este brazo Ni se lo daría a nadie Porque este brazo es el único capaz de librarme de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!